¡Tenemos unido exclusivo! ¡26 años! ¡Sana, silencio! A ver, dejame ver esto, a ver qué tenemos acá. Atendela a la nena. ¡Opa! ¡Ay, pero te das cuenta! Te das cuenta. Esta es Luna. Acá vemos a Luna. ¡Para, para, para! ¡Ves, hija! Luna. ¿Viste? Y acá, estos dos que están acá, están con... Bueno. ¡Alguno de estos dos perros! ¡Ellos dos paseantes! Seguro que fue la que embarazó a mi Luna. No, estás de vuelta. No, no te vas a la que lloras otra vez. Te haces la que lloras, te queda mal. Te queda feo, nena. Porque vos no sentís el amor que yo tengo por Luna. ¿Insensible? Sos insensible si no lloras por nada. ¿Qué te haces la que lloras acá? Perdón, perdón. Voy a hacer una pregunta que es indiscreta. Nico. Un segundo, por favor. Para, un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. Porque hasta ahora no estás trabajando, así que tranquilo. Marca perro encima. Fabi, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Nos habíamos visto o no? Sí, ya nos vimos. ¿Cómo andás, Fabi? Bien, muy bien. ¿Sabés que no me están dando muy bien, eh? Sí, últimamente vengo como raro. No me acuerdo las cosas. No vamos a decirme al respecto. Pierdo las cosas. Sí, pero eso ya desde... Tiempo. Hace tiempo. Bueno, yo noté como que el software que tenemos nosotros cortó el video. Ahora ya. Sí, lo cortamos nosotros. Como que yo me imaginaba que seguramente si esos dos perros estaban... Vimos las imágenes, eran muy fuertes. ¡Opa! Las imágenes eran lo que vos estás pensando, pero son las... No, yo pensaba que salían a correr. Dos de la tarde. No sé, ¿qué pensabas vos? No, bueno. No, por algo quedó embarazada. No. O sea, tenemos un... No, no. Perdón, chicos, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué están hablando, chicos? Marca perro. Ah, bueno, está decidido. Sí. Silencio. ¿Se va? No, no. ¿Se va? Te voy a buscar a los perros. Ah, mirá qué lindo. Ah, no te lo puedo. Marca perro. Perro. Qué hermoso. Perrazo. Pará, estos son los dos perros que estaban ahí. Una vez de raza. Jorge Antonio. ¿Cómo? Jorge Antonio. Dale, dejate de joder. Jorge Antonio. Pero ¿qué vas por la calle? Y no. Jorge Antonio. Jorge Antonio. ¿Qué es lo que tú quieres, maldito? Estaba en neutro. Jorge Antonio. No. No hace nada, ¿no? No. No, ya veo que el pan. Vos sabés que yo tengo dos dedos menos, ¿no? Una vez. No, no hace nada. Igual te quedas. Son más buenos que el pan. Son diez dedos. ¿Se dan cuenta? Pues yo saludo así. Sí, son diez dedos. Nico, te quedan ocho. Y este es pirata. Ay, ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir de esos perros? Veo como que es un alter ego esto. No, no. Cada tanto haces de Jorge Antonio y sos un gran pirata, digamos. Es la expresión. Dicen que los perros se parecen a piratas, ¿no? Es parecido a piratas, ¿sí? Yo no soy el dueño igual. Pero te gusta tener ese tipo de perros, ¿no? Sí, me encanta. Te identifican los perros también de los dueños. Más igual. Claro. Si yo te doy uno que es fiaca, no. Sí, también, mamá. Vamos con todo. Y si yo te pongo uno laburo cortado, le pongo... También. Ese va también, ¿no? Ese. A uno le pongo... Ese me caería mejor que todos. A uno le pongo de 10 a 12 y a otro le pongo de 16 a 20. De 4 a 8. Es un personaje hermoso este. Es un cargador. Es un cargador. No, pero es divino, es carismático. Igual la señora está equivocada porque él es mi socio. Es tu socio. Ay. Aparte de mi amigo... Estos son los dos perros que embarazaron a Luna. ¿Cuál de estos? ¿Cuál es? ¿Quién es el papá? ¡Opa! Yo no tengo idea de lo que está diciendo. Ay, no saben quién es el papá encima. No tenés idea. ¿Se puede saber hacer un ADN de...? Lo llamaste a nuestro genetista de perro, ¿no? Claro, claro. Se puede hacer un ADN. Perdón, no sabía. Se puede pedir por ley un ADN también para saber... ¿Se puede pedir? Mira lo que es Luna, Nicolás. Mira lo que es Luna. Y bueno, está enamorada. Mira cómo es que... Es que discrimina, discrimina a los perros. No, no, no te lo puedo creer. A ver, distancia. No, discrimina, discrimina a los perros. Fueron ellos, fueron ellos las que embarazaron a mi perra. ¿Qué? ¿Los dos? No. No te lo puedo creer. Oye, mira quién está aquí, Luna. No, mirá, mirá. Hola, sexy. Sí, da. Luna, Luna. No, no, acá la producción me está pidiendo... ¿Fueron ellos Luna? Ay, qué graciosos son. Qué graciosos son. Contá, Nico. Es impresionante. No, no, porque de verdad tenemos un productor que de verdad habla con los perros. Sí. ¿Está Lucho por ahí? Sí, Lucho habla con los perros. Lucho es nuestro especialista en tecnología y él... Lucho entiende. Lucho. ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Cómo anda, Lucho? Bien, bien, bien. ¿Cómo está usted su hermano? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Andémosle un abrazo. Por suerte ya se recuperó del COVID. Es el que dice que es un vago todo el día con la guitarrita. Vago en la torrante. Todo el día con la guitarrita. En el baúl es... Conozco a uno que guarda el disco en el baúl. En el baúl lo pasa a las horas de la noche y los mete en la casa. Vamos a hablar un día de ese tema. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con un perro? Es cierto, de verdad. No jodo, tiene un don. Lucho es especial. Sí, sí, sí. Perdón, no escuché la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con un perro? ¿Con un perro? Y hace más o menos tres semanas. Ahí está. Tres semanas. Bueno, justo cuando usted va a darles. No, bueno, es una manera de... A ver, es un código que uno más o menos... ¿Pero lo pasás por la compu? ¿Por algún lugar? ¿Se conoce a eso del audio? Usted sabe que yo manejo varios programas. Vengo de un simposio de Holanda justamente para... ¿Simposio? Sí, donde más o menos... ¿Qué es un simposio? Un simposio es una presentación. Un lugar donde no hay pocio. Simposio. No, es con M este, torpe. En el simposio de Amsterdam más o menos estudié un poco este tema para ir capacitándome. Y ahí efectivamente... Pero uno puede terminar en este audio si entrevistamos, no sé, ¿cuál es el papá? Bueno, sí. ¿Habría que entrevistar a un perro? Claramente sí que... Está embarazada. No, embarazada está clarísimo. Lucho. Sí. Por favor. No, no, yo... A ver, ya viendo la imagen... ¿Viste lo que es? ¿Cómo cambió? Sí, sí. Dejame un segundo. Dejame un segundo. Pará. Qué linda. Porque es la primera vez que un productor tiene auspicio. Sí. Te quiero felicitar, por favor. De los rango alto, digamos. Por favor. ¡Vamos, Lucho! Gracias. Asegurame esto. Asegurame esto. Nos vamos a tomar un tiempo y te voy a dar un tiempo. Vamos a saber quién es el papá o no es el papá. Digo, vamos a saber si hay un padre o no hay un padre. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el responsable de este embarazo? En el corte, averiguamos todo. Ah, va. ¿Recién en el corte? Ok, Lucho. No, está bien. Laburamos en el corte. ¿Cómo es que cuatro horas para y piensa? No, es tremendo. Por supuesto. Ok, Lucho. Necesito cinco minutos para ver cómo va a ser. ¿Uno de estos dos le embarazó? Está clarísimo. Mire la cara, mire la cara de esos dos. Ay, y uno de estos dos que embarazó a Luna. Está clarísimo por la actitud. Gracias, Lucho. ...que es hacer televisión, ¿no? Los estoy viendo, digo, todo lo que pasa, ¿no? Para que todos ustedes tengan este programa. Y es impresionante. Pero dentro de todo lo lindo también hay momentos duros y difíciles. Y hoy ha llegado uno de esos. Vos imaginate que confiás en una persona que labura, que te dice que tiene antecedentes de laburo en su socio. Horario cortado. Ya ahí hay una sospecha, ¿viste? Le dio para que paseen a Luna a su perra y se la devuelven embarazada, preñada. La perra no quiere ni caminar, no come, está cansada. Es otra perra. La llevan al veterinario y le hacen una ecografía. Cinco cachorros. Cinco. Cinco. Hablamos con un psicólogo para perros recién y nos dijo que los perros no mienten. Ahora, hay dos responsables acá, dos potencieras responsables. Uno es el perro Jorge Antonio, ahí lo están viendo. No, el otro. El otro es Jorge Antonio. El negro. Ese es Jorge Antonio. Es tu primo, ahí está. Y después está el otro. El otro que se llama pirata. Ahí lo estás viendo, pirata. Tiene más pulgas ese pobre. Morgan, no, pulgas no. Están impecables. De verdad que los tenés impecables. ¿Quién será el baño? ¿Lo podés poner acá un segundo? Vení, traelos para acá. Traé la Luna para acá. Llenos de pulga. Con distancia. Distancia perruna vamos a hacer acá. Llenos de pulga. De pulga me dejó a Luna. Ponelo acá, mirá. Llenos de pulga. Está desesperada, se ve que le gusta. Extraña a los pozos. Mirá cómo mirá. Y sí, sí fue, ellos fueron. Mirá qué linda cruza, ¿no? Lo que sería. Ellos fueron. ¿Qué saldría? Uno manchadito u otro más, o marroncito, o más oscurito. Granizado con dulce de leche. ¿Cuál te gusta? ¿Qué candidato te gusta? Ahí tenés a tu yerno. Mirá lo que es el yerno. Marca perro, marca perro. Mirá lo que es Luna. Y si los perros no tienen que ser de marca, ¿no? Nos vemos ese mensaje que es horrible. ¿Ves que discrimina? No. Nos vemos ese mensaje que es feo. ¿Discrimina? Adopte. El perro es la mascota que vos querés y que amás. No importa ni la raza, ni nada. Este perro es el perro que vos amás, ¿no? Es así. Entonces, digo, no seamos selectivos. El que quiere tener uno de raza que tenga, el otro también es raza perro. Y son todos perros. Es lo mismo. Bueno, ¿cuál fue? ¿Para vos cuál fue? El Jorge Antonio ese. Lindo nombre, aparte. Pues, ¿cómo se llama tu padre? Porque Antonio. Es espectacular. Antonio, Jorjito, Little George. Es espectacular. Para vos, ¿quién fue? No vas a dar declaraciones. No te conviene igual, ¿eh? Para vos, ¿quién fue? No quedes pegado. Uno de los dos. Pero, loco, ¿dónde estabas mirando? Una palmera. No hay pruebas. No hay pruebas. ¿Cómo no? Ah, no hay pruebas. Ojo, ¿eh? Dice que no hay pruebas. En este programa. Perdón, Martín. Martín. Haz un cara dura. Vos que siempre ves todo a bolo rasante, digamos. Pregunta. Ojo con el Instagram, que ya se está descarrilando esa cuenta, ¿eh? ¿Cómo era Martín qué? Martín.Q. Martín.Q. Después vamos a ver de qué es la Q, ¿eh? Porque a mí me dijeron que el Q es Martín.Q. Más de 2.000 seguidores ya tiene. No lo sigan, ¿eh? No lo sigan. Pregunto, para usted, a usted, ¿no? Martín tiene 55 años. Ahora sí lo ve para ese 20. 55 tiene. Pasa que se viste así. ¿Quién fue? El chiquitito. Que hay una afinidad, ¿no? Como una empatía pirata se llama. Claro, chiquitito y piratón. Sí, sí. El resultado, claro, ahí está. Mirá la carita que tiene para mí. Se identifica, Martín, ¿no? Sí, sí, sí. Podría ser chiquitito.q también, ¿no? Sí, también, también. Son iguales todos, ¿no? Punto Q. Versión perrona. El perru uno. Perru uno. Usted dice que el chiquitito Q. Sí, son bravos los chiquitos. Un gran colegio. Mirá, Yuyito, para vos, ¿quién fue? Gracias, Martín, ¿eh? Valiosísima tu opinión. Yuyito. El blanquito estaba levantando... No, blanquito no, pirata se llama. Bueno, el pirata estaba levantando la pata cuando ustedes estaban haciendo esta pregunta con Martín. Así que no sé, si los perros entienden, ¿será que es él? Levantó la pata. No, porque levantar la pata ante los humanos es... No, pero la de adelante, Nico, la de adelante levantó. Mirá, está alzado, mirá, mirá, está alzado. Está higienizando, está desacatado. La vio a Luna acá. Car, ¿para usted quién es? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir de él? Es Juan Antonio, nuestro galán de Teneloveras. Claramente es Juan Antonio. Juan Antonio. Jorge Antonio. No, no, no. Jorge Antonio. Jorge Antonio. Bueno, para nosotros es Juan Antonio. Jorge Antonio. Y no quiere reconocerlo lo que está en todo. Está bien, Corcho Antonio. Ninguno de los dos. Jorge Antonio, ¿qué va a salir de él? ¿Qué va a salir de él? Silvia, ¿para vos quién es? Claro, mirá lo que es. Para mí fue este. No, no, no. Les voy a contar la historia de D'Artagnan, que es el perro de Silvia. Está embalsamado. Silvia lo embalsamó porque lo quería tanto. Qué chiquito era. Lo dejó ahí. Ah, mirá. No sabés dónde era ese. 18 años, cumplió D'Artagnan y cuando palmó, bueno, Beto dijo, vamos a embalsamarlo para tenerlo ahí, lo dejaron ahí. Y la próxima es Silvia. Ahí está. Silvia, a veces quedé embalsamada. Qué embalsamada. ¿Cómo la va a embalsamar? ¿Le dijo Beto que la va a embalsamar a Silvia? Sí, sí, sí. ¿En serio? No sabía. Obvio. Se la quiero para mi casa.